Bajo un día primaveral esplendoroso, el buque escuela Cuauhtémoc, conocido como el embajador y caballero de los mares, fue visitado este fin de semana en Baltimore por miles de residentes y turistas, en lo que se convirtió en el principal atractivo del puerto. Largas filas de visitantes subieron por las escalinatas del buque, recorrieron sus instalaciones de proa a popa, bailaron al son de música tropical y se tomaron la tradicional foto del recuerdo frente al imponente timón de madera en la cubierta principal. Es buenísimo, recibí un email de parte de la embajada mexicana que iban a tener ese evento por los próximos cuatro días o algo así y pues le dije a mi novia que tenemos que llegar para visitar, a ver, ver todo esto es maravilloso, absolutamente excelente. Con 253 tripulantes a bordo, incluidos 83 cadetes que reciben adiestramiento de navegación, el buque zarpó del puerto de Veracruz el 12 de marzo y ha recorrido los puertos de Panamá, Colombia y Cuba antes de atracar en Baltimore. El teniente de navío, Joaquín Manuel Carrión Guerrero, explica su misión. Entregar lo que es el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a todos los pueblos del mundo, es parte de las funciones principales de este buque. Para Juan López, un inmigrante mexicano oriundo de Puebla, la llegada del buque fue una oportunidad de llevar a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos para que tuvieran contacto con un pedazo de México. Los traje a disfrutar un poco del barco y pues para que vean la cultura de donde vienen. Es indudable que la presencia del buque mexicano Cuauhtémoc aquí en Baltimore ha sido todo un éxito. Miles y miles de visitantes mexicanos, estadounidenses y turistas de todas las nacionalidades han tenido la oportunidad de apreciar un pedacito móvil de la historia y la cultura de México. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.